Por otro lado, también ha pedido a Renfe que, debido a las incidencias que van a sufrir los pasajeros en la línea férrea a Madrid durante todo el mes de agosto y principios de septiembre, aplique promociones especiales o descuentos en el precio del billete, de forma que se pueda paliar de alguna forma las molestias causadas al tener el viajero que hacer la ruta en autobús a Málaga y allí enlazar con el AVE hacia Madrid. Además, ha criticado la gestión que se ha realizado con ese corte de la vía porque los usuarios no han tenido información hasta hace unos días y estamos en plena temporada estival, donde se produce una gran afluencia de turistas, familia y visitantes, de forma que con ese problema se va a dañar no solo la imagen de la ciudad y la comarca, sino que también se va a producir una merma en la calidad del servicio que va a ser más incómodo, largo y de peor calidad.